Loco, tengo hambre Yo también Llama a Chembu y dile que traiga algo del supermercado Ok, déjame llamarlo ¿Qué quieren? Loco, ¿cómo tú estás? Trae algo de comer de por allá, que hay hambre aquí, tú sabes ¡A mí tráeme un chimi! Oye, eso, un hombre que no tiene cuarto A mí me está llevando el diablo ahora mismo Coño, loco, tú sí eres palomo Mira, está bien, no te has ganado, oíste No te has ganado, está bien ¡No te apure, oíste! ¡Espérense, que ustedes no entienden! Última vez que le pido un favor a ese mala fe Loco, tengo hambre ¡Espérense, muchachos míos, ustedes no entienden! ¡Es de verdad que me está llevando al diablo! ¡Espérense, muchachos míos! ¡Sí, muchachos míos! Gracias.